Pero déjeme que conteste esta pregunta, ¿por qué usted no dice Rifle que hace 13 años su señora y usted se fijaron como objetivo que tape en Barcelona? No tapó en Barcelona. ¡Eso diga! Ese era el objetivo que se fijaron en los viejos. El tema es que... Con respeto. El tema es que... No sacabas la plata. El tema era que todavía hubiera estado haciendo un piso para cobrar y en el otro lado... Aquí hay algo que hay que señalar. El Rifle Dredd llegó a Caco Marquero. Entró a ver cómo le va en la televisión, en deporte. Le fue muy bien. ¿En serio? Sí, chucha, qué pasa. Ahora entra el Rifle Dredd a un programa de mujeres. Y la verdad que también la está rompiendo. ¿A quién? El Rifle Dredd. Tenía compañero que la tenía en grande. La está reventando. El Rey. Como en el béisbol. No está aquí nuestro pelotero. No está nuestro pelotero. La sacó del estadio. Muy bien, Rifle. Gracias, gracias. Gracias.